Su volante es hitapón ¿Súmenle una foto por dentro? ¿Por qué? Pues ya se están perdiendo y se están haciendo híbridos Mamá ¿Tú qué querías para verlo así? ¿Correrlo? ¿Quieres una foto? ¿Qué es lo que hay? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Puieres? ¿Puieres? ¿Puieres una foto? ¿Puieres una foto? Este se parece al coche de la prueba del Neuartic, ¿no? ¿Por qué tiene el volante arriba? Porque se se quita y se pone. Estos refuerzos son para que pueda detener carreras. ¿Por qué tiene el gran de arriba? ¿Por qué tiene el gran de arriba? Sí. Es un comercio. ¿Tienes volante arriba? ¿Tienes volante? ¿Tienes volante? ¿Tienes volante? de las guerreras de la muerte ándale este si es para las madrasas o para las pues si como campo raviesa uy este super chido este es de carreras es de carreras ma ay en serio mira mami ese vuelante ay ese vuelante esta río